hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dofus esta vez toca la misión 35 que pasa con danatón hola soy tony con el personaje tonel imperato los abodan nivel 200 del servidor alma estoy en el barrio de los joyeros de monta posición menos 35 menos 61 porque además de ser de alineamiento montar en el éxito nivel 34 quiero mejorarlo y para ello en esta posición hablaré con dar a thor y que me dé una misión mi amigo tony imperator hola que puedo hacer por ti voy a proponerle mi ayuda no es para mí personalmente pero he conocido a una tal gracia malsana un poco hacia el sur que tiene problemas con su tabi ella forma parte del gran consejo de monte y por ese motivo no sería muy recomendable para mi electorado que gracias se deprimiera en el momento en que más la necesito y me da la misión que pasa con danator gracia malsana que está en monta tiene problemas consulta vive a ver a gracia malsana a la posición menos 34 menos 53 la recompensa son 104 mil 675 puntos de experiencia llegó monta centro para hablar con gracia malsana estoy preocupado no es corvo tópico a mi tabi cuando pasamos por las ladlas de sirimote y parece que no se encuentra muy bien proponerle mi ayuda gracias pero lo único que podría curar a mi tabi sería un milagro y preguntado a los mayores especialistas sean médicos hechiceros o magos ninguno ha podido hacer nada un milagro es lo único que pido cierro el diálogo para que se actualice la misión y me diga encuentra el modo de salvar al tabi de gracia he venido a la llanura de cania bosque de lignic buscando a esta ardilla milagrosa y lo que me acaba de decir pues yo también le contesto así de mal y atención que al cerrar el diálogo he conseguido un milagro tienes un poder milagroso hasta que empieces un combate así que no quiero luchar me la aspiro he vuelto a monta centro para hablar con el tabi de gracia malsana hola todo lo que me dice anda cállate y tocar el animal y se ha puesto contento porque atención pierdo el milagro misión cumplida que pasa con danator recibo la experiencia y camas prometidas y mi alineamiento montariano es neófito a nivel 35 fantástico pues ha salido bien la misión espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes que aquí sigo jugando e investigando las misiones de alineamiento montariano en dofus hasta luego